¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo es la vida? Hace tiempo que no traía Fortnite Hay una explicación para esto porque Fortnite era una puta mierda Esto era así, es mi opinión, ¿vale? Respétala, es una opinión blanca Respétamela, era una puta mierda, en serio O sea, para jugar a Fortnite de la última temporada hay que hacer así Y ganar las partidas Puto robot, puto bruto, puto juego de mierda Pero, pero, pero Ha llegado la nueva temporada, el capítulo 2 El Fortnite 2, si quieres hacer clip ahí para atraer más gente El Fortnite 2, que solamente voy a poner el título ¿Es divertido Fortnite 2? ¿Vuelve a ser divertido Fortnite? Ah, alguna cosa así Vale, pondremos, a mí personalmente me ha vuelto a gustar Muchísimo cuando empecé, que yo creo que empecé La tercera temporada, no sé si empecé la tercera o cuarta Me recuerda al principio donde tiene sentido Construir y editar, que al final del día es un juego de Disparar, construir, editar, esas tres, bueno Es porque este no sé agacharlo, ¿vale? Tres cosas, construir, disparar, editar, ¿vale? ¿Farray? Es lo suyo, no hacer ¡Eeeh, bruto, bruto, rebote! Joder, puta, no sé si me hizo ocurrir la idea, pero vaya puto cerdo Yo, personalmente, en lo personal, mi opinión, no la respetas Yo me estoy divirtiendo, la verdad Esta nueva temporada me está gustando Código 8 fake, apoya a un creador ¡Apóyame! Código 8 fake ¿Qué? Me quiero comprar Esta Tengo ganas de esta skin Es mi skin, me la han hecho para mí Me llamaron y dijeron ¡Ey, que es una skin tuya! Y yo, venga, va, cabrón, ¿pero qué tal los robots? Ocurrió así y tal cual, ¿eh? No, esta, no, esta es una mierda La media negra Ahí está, ¿vale? Claro, yo la quiero conseguir Y digo, voy a pagarla, va, que te la pago Pero hasta llegar aquí pagando No sé si son 250 dólares o algo así Se han motivado demasiado Se han motivado, hay que decirlo Y solo es la mitad del pase, ¿sabes? Se han motivado, los cabrones Diría que sí, ¿eh? O sea, si una recompensa, ¿qué vale? ¡Coño! ¡Coño el puto móvil! ¡Coño todo! Creo que una recompensa vale 150 pavos Estoy al nivel 15 ¿Qué nivel estoy? No es de nivel 15 o 16 Cuesta un huevo subir de nivel ahora, ¿eh? Tienes que hacer desafío Si hay que subir de nivel 17 ¡Primero salto, señoras de la salida! ¡Oh, el culo de tomar el señoras de la salida! Va a suspender todas Oye, muy contento que me hayan respetado Señoras de la salida de la temporada 1 Bueno, en la 1 y en la 2 No sé si existiría Imagino que sí Me la han movido un poco Eso sí Me has tocado los huevos Pero, hey Creo que es de las pocas ciudades Que están respetadas Desde que salió Fortnite, ¿eh? Lo renovaron y poco más Cambian de temporada y todo Y sigue estando aquí Mi señoras de la salida Espérate que he estudiado cómo caer Ahí es El salto perfecto Muy fan de los bots A mí me gustan los bots Hay gente que no le gusta A mí me gusta Porque ganas partidas Y matas Al final de lo que se ha tocado en Battle Royale No me jodas, ¿eh? De ganas partidas Y divertirte Ah, mira Yo gané una partida Y me compré ¡Eh! Fue de mi puta casa Te reviento la espalda Yo gané una partida Y dije Venga, va Me está picando, ¿eh? Me está picando No me quites el franco No, 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 no ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡El bazooka de curar! Justo lo quería ¡Hala! ¡Corre el campo! ¡Ah! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tienes una escopeta He fallado dos No puedo perdonar esto No, no Tenía francotirador, ¿vale? Francotirador de cerca es muy complicado Esta no valía Esta la va a calentar Está grabando Sí, está grabando Ojalá te mate, cabrón Y es que, tío, lo peor de todo es que es malísimo Me gusta esto Directamente preparados Y siguiente partida Me encanta eso Muy fan de eso, la verdad Esa es la cosa nueva temporada Que también me gusta muchísimo Las armas El mapa es un mapa normal No hay pollas voladoras Tú estás jugando a vez a Fortnite Y dices ¡Mira una polla voladora! Se ha convertido eso en una fiesta Que no veas Esto no Mira el mapa Vas corriendo Vas nadando Vas con barca Nada está roto Excepto la pum Literalmente se está rota De que no es que es muy buena Es que la han roto, ¿vale? No registra perdigones Y es malísima O sea, si tú ves una pum Y una táctica Es mejor Una táctica gris Y una pum azul Yo no te la cambio, ¿eh? Yo me quedo con la táctica gris Antes que la pum azul Te lo digo No sé si es un bug O la quieren así Eso es lo mejor que te puede ocurrir en la vida ahora La táctica Hace más daño que la pum ¡Ey! Te encuentro el secreto Venga, te encuentro el secreto ¡DOS SEGUNDOS! ¡Que te encuentro el secreto, hijo de puta! No, no me da tiempo Que todo esto sean bots Vamos a ir ahí Yo creo que hoy voy a ganar Yo diría que sí Vale, esa es la casa Bueno, me quedo en esta Respetadme de la casa, por favor Me han quitado el bindeo Espérate ¿Lo tengo el bindeo? No tengo el bindeo Me cago en tu padre El del 5 y el 6 No lo tengo El tejado sí que lo tengo Ese también Que no me vale para nada Pero bueno Mataos Ahora voy yo Y remato a lo que quede con poca vida Vamos a coger un poquito de materiales Que al final del día Esa temporada es importante construir Le he dado ¿Lo habéis visto los dos? Le he presionado bien Esta me gusta Mira, mira Coges la pun Esperando a serio Que sé 70 O 50 Va, no pides tanto Al final de Vaya puta mierda Es que no quiero pun Pero le pegas en el pecho Y le quedas 17 Y tú ¡Jete, jete, jete! Ah, puerco Mira, mira que tengo ¡No! ¡Sí! ¡No! No habéis visto nada Mira, ahí encima La mata al tonto Míralo Si no sale ineditar Ni nada Se pone a disparar ahí Toma, hijaputa Oye, esto de que te hagas Que observar a quien te ha matado Me estoy comiendo mucho Bailecitos de mierda De estos De loser este, ¿sabes? Ya me gustaría verle Si me haces ese bailecito Si estoy en la de su habitación Hazme tú el baile, ya verás Si estoy en tu cama sentado No te lo explica mi codo En tu costilla Cóprate de skin, cabrón Que está pasada de moda eso A ver, vamos a contarle un secreto ¡Eh! Que os cuento un secreto, ven A quién se lo cuento De esta skin de false Venga, va A ti te voy a contar No te muevas, eh Te va a gustar ¡No! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Por qué te agachas? Te has quedado sin secreto, ala A ver, yo iría a Pantano Pejajoso Pero no sé si es un bug Es que hay muchos bugs en este juego, ¿vale? Pantano al principio No rompías los bidones Y te curaban O te daban barrera Lo que más te hiciese falta al momento Pero ahora bajas Le pegas y no te curan El río sí, el río te cura Pero los barriles no te curan No sé si le han cambiado o algo Porque estaba rotísimo eso Y todo el mundo caía ahí Venga, va Que hoy puedo ganar una partida Que luego siempre estoy subiendo Insta Stories Que gano partidas Y la gente no me cree Juego un juego solo Tengo una cámara Y me pongo muy nervioso, ¿vale? A ver, ¿qué tienes tú? Tienes una táctica azul, ¿verdad? Y me estás esperando Venga, ¿a dónde me estás esperando, Mamut? Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera ¡Era un bot! ¡Era bot! ¡Era bot! Era bot Eso era muy bot ¡Me estás piqueando! ¡No era bot! He visto bot mejor que ese Dame esto A ver que si me lo das ¡No era bot! ¡Era ser humano! Pero como ser humano deja mucho que desear ¡Pero cómo estoy fallando! ¡Cómo desgraciado! ¡Estoy viendo cómo estoy fallando las palas! Vamos a ir a por él, ¿eh, creo? Creo que le vamos a explicar De qué va este videojuego Sí, vas a hacer eso Te vas a quedar en la casa escondido ¿Me ha disparado? ¿Dónde me ha disparado? A ver, no te motives, Mamut ¿Estás motivado? ¿Ves qué pasa, hijo de puta? ¿Estás motivado? He cruzado tu construcción Y te lo he explicado ¡Uh, mírala! La verde ¡Viene otro, viene otro! Bueno, si me hubiese salido ya, ¿eh? Me hubieses cagado Espérate, espérate, espérate Déjame, 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 déjame Que tengo que recargar las cosas Espérate ¡No, no, no! Oye, la había hecho bien Yo he hecho mi mierda He editado Para que se cayese en mi cuadrito Y todo Estoy contento con mi desarrollo No me voy a quejar ¡Ey, ey, ey! ¿Te encuentro el secreto? Venga, que te encuentro el secreto Sí, sí, sí Sí, te va a gustar Te va a gustar Oye, muy bien como nada, ¿eh? Me gusta Cuando vi tanto agua Dije ¡Uf, uf, uf! Cuando vi todo esto Mira todo esto Lo han hecho muy bien, ¿eh? Y que puedas construir en el mismo agua Y todo el rollo Y no es nada lento Vas por abajo si quieres Y vas saltando Y es muy difícil que te den Espérate, vamos a caer de mi sitio Que ahí hay tres cofres Luego de ahí Vas aquí A la izquierda Luego de la izquierda Vienes a rematar Los que quedan aquí con poca vida Te farmeas un poquito ahí de árboles Y ganas la partida No vengas a mi lugar ¡No! Vale, que te he visto ahí las intenciones Estoy viendo ahí uno de lejos No, no, no No voy a dispararle Porque ahora mismo Es un poco absurdo dispararle Yo te respeto tu lugar de lootear Tú respétame el mío, ¿vale? Es que no lo sé Memoria ya dónde están los cofres Aquí Francotirador Venga, va Te lo voy a coger El otro está aquí Y el otro está aquí No sé, memoria Si es que siempre hago la misma ruta Esta es mi ruta para ganar, ¿eh? Vale, ya nos podemos pegar Ahí está, niña Niña No, otra vez El mejor del mundo No, el mejor del mundo No, otra vez Y con bazooka ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? Puerco Con uno de legendario y todo, ¿eh? Te venías cargadito, cargadito, ¿eh? Joder, puta Todo motivado Te he explicado de qué va este videojuego, ¿vale? No lo tengo nada conmigo Os lo voy a decir Cuando he visto el bazooka Me he cagado Me he dado palo coger el bazooka, en verdad, ¿eh? Que está muy bien Porque está rotísimo el bazooka No te voy a decir que no Pero es que me he dado el palo, en verdad Me gusta más terminar la partida con francotirador Esta puede que sea la que gane, ¿eh? Hasta cuando hago mi ruta Tiene un alto porcentaje de victoria No quiero ir aquí Porque generalmente solo ir aquí, ¿vale? Este es mi siguiente destino Pero ahora me da mucho palo Porque estás en mitad del mapa Y no quiero estar en mitad de un mapa Cuando un battle royals, ¿eh? No es la mejor posición Van a venir penes por todos los lados En serio, debería bien de darme lo de curar Paso en Dora Como pierdo la partida Porque me quiero curar rápido Y tengo que mirar el teclado Y se me líe, ya verás A ver, estoy viendo cero construcciones Ah, mira, hay una Esa casa no está abierta Está caída una persona ahí De puro milagro, ¿eh? Me gustan los sonidos de los lobos Y los grillos y todo Es como real life Eh, muy fan de eso también Me gusta, la verdad Mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer Sí, sí, lo voy a hacer Ala, ahí está Esa rica arma azul Merece la pena Ahora mismo lo mejor que tiene de este juego Ah Coño ¿Te imaginas construir y...? ¡Eh! No me jodas Puerco No me jodas Si te da Vamos, yo diría que te da, ¿eh? La primera Venga, va, te la paso Coño Coño, coño Lo he visto, está grabado Lo he visto como lo he construido De hecho, pa Y la de cara no me sale De hecho, aquí, pa Luego, esto así, pa Pa, 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 pa No, 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 no Espérate que me va a matar Me va a matar Ha quedado registrado Luego hay gente que no me cree Vamos a curarnos Por cierto, ha cerrado No ha cerrado en Cuba Esta partida creo que la gano Esta partida creo que la gano Me he puesto en el vino ¿Dónde estás? Caminaba con un bot, ¿eh? Sí, es bot Mira el botardo ¡Corre, porco! ¡Corre ahí! ¡Corre, porco! Sí, es muy divertido Fortnite No sé por qué la gente No le gusta la temporada Es la mejor temporada que ha tenido Fortnite ¿Cómo se la ha liado? ¿Cómo se la ha liado? ¿Cómo le he tapado? ¿Cómo he hecho mis edits ahí? Bueno, 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 bueno Yo si no gano la partida Me da igual, ¿eh? Yo he hecho lo que tenía que hacer He cumplido He cumplido ¡Ey! Te voy a respetar Porque me pongo muy nervioso Si me peleo fuera del círculo Es que no puedo Veo a gente pegándose Entre los círculos Y se curan Y lo que tú quieras Pero yo no puedo Ya aún estoy en el nivel De que a veces me mato yo solo Con el bazooka Está demostrado En directo me ocurre mucho Me golpeo, me mato Soy mi peor enemigo ¿Has visto el daño que ha hecho, no? La táctica Hace mucho daño esto Y por aquí había uno corriendo Míralo Qué casualidad Siempre la gente Cuando salta Cuando le dispara ¿Sabes? Un poco raro Déjate las famitas esas Que no tengo materiales No tengo materiales Para gastarlos en ti ¿Qué puño? Me ha explicado ¿No te quieres curar? No tienes curas Sí, sí, sigue editando Edítame cuando alguien Te está apuntando Y tú edítale para abajo Era muy bueno, ¿eh? Estáis viendo que estoy matando A los mejores del server No, este era amarillo, ¿eh? Pero el otro era bueno, el otro era bueno Quedan ocho personas Ya me pongo nervioso ¿Es cuando quedan diez personas? Cuando quedan diez personas Me pongo nervioso, ¿eh? No puedo jugar Que conste que todos los que he matado Serán personas Menos uno Oye, qué silencio Qué silencio Qué muy desagradable este silencio Déjame que quiero vindear la letra Vale, igual, no, no No hay tiempo para vindearla Lo tenía que haber hecho al principio Ahora no te puedes estar poniéndote aquí Que quedan siete personas No es momento de hacer las cosas Somala, somala cabecilla Somala Somala, somala Nada Pues ni tan mal, la verdad ¿Te has recargado? A ver, dispárame ¡Uh! ¡Que he hecho un predicted! Me cago en tu padre, predicted ¡Toma! ¿Qué le hace para que me disparase? Quedan seis personas Ahí tenemos a una ¡Pum! Estoy imaginándome cuando va a salir, ¿vale? Es bueno, ¿eh? Está controlando mi sombra De cuando voy a salir también ¿Pero qué pasa con mis balas? ¿Que no dan o qué? ¿Qué cojones? Está adentro este, ¿eh? Pero es que es malísimo después Y es que se mueve como un pato ¡Hijo de puta! Se mueve como un desgraciado Y he fallado todas Soy un desgraciado Soy un desgraciado Uy, le están rusheando ¡Ah, no! Es verdad, que he dejado el AR Vale, vale, vale Ahora ya sabemos por qué Da mala idea dejar un AR No, 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 no Es que no Está muy mal hacer eso Está fatal hacer eso Porque alguien me va a venir Quedan cuatro Sumando el tonto este Disparame ¿A qué lo has disparado? Tu pelea es conmigo Algún día le daré Tú tienes que ir probando, ¿vale? En alguna supongo que aceptas ¡Eh! Te acaban de rushear ¡Eh! Ay, rushear Explícale, explícale De qué va este juego Explícaselo, explícaselo Lo malo es que si se lo explica luego Me lo explica a mí, claro Esto está matando Como alguien me dispare Me mato Me mato solo Me mato solo Me mato solo Bien Estoy, estoy, estoy Ah, que lo he hecho mal Que lo he hecho mal Tengo posición Ha saltado Quiero tirar a la construcción, creo Aquí está disparando la construcción La hemos liado La hemos liado La hemos liado Pues no ¿Dónde estás? No te veo No te veo No seas tú el mejor del mundo ¿Eh? Ahora cuánto tardo en llevarme el francazo De 105 de daño Y 275 en la cabeza Si tengo buena suerte Sí, vamos a disparar ¡Eh! Ahí venía el francazo Ahí venía el francazo Bueno No me ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, hijo mío? ¿Dónde vas? No seas tú el mejor del mundo, ¿no? Espero que seas el mejor A ver, tengo 500 de madera 500 de metal Este creo que se puede convertir En una partida De que voy a estar En la parte de arriba Y no voy a bajar de ahí Ni de coña me vas a bajar tú de ahí Y vamos a rezar Que él tenga menos de 100 de vida Ponerme el botiquín Que no sé si da tiempo A ponerte el botiquín Diría que no Me tendría que dejar pegar un tiro Para curarme Antes de que venga la barrera Porque si tienes al máximo La última barrera no la puedes parar Lo he probado varias veces Y diría que no tenga tiempo Diría que no tiene tiempo Ahí, explícaselo, explícaselo De que va a este juego Díselo, díselo Mira, ahí hay otro No, no, no Porque me falta uno Uno, dos, tres Ah, no Este es el último Oye, me dejo dar Es que quiero que me baje la vida Para hacer lo que os he dicho Y si cojo el high ground Ya no me voy a bajar después de esta Pues si alguien me da Espero que me den el cuerpo No, alguien está construyendo Explicao, se lo he explicao No me dispares a mí Dispara a él Tíraselo Tíraselo Me cago en tu padre Me cago en tu padre No Puto juego de mierda Puto desgraciado Y se me va a matar El más tonto de server Que estoy en el esqueleto Hijo de puta Hala de mierda Qué divertido es Fortnite Jajaja Qué divertido es Bueno, yo te voy a esperar Que me voy a dar un pu... Es que si no está Hago directos en Twitch Los hago, los hago Y yo me voy Adiós Adiós